Promoviendo Desarrollo es una presentación exclusiva de M&L Distribuidora, distribuidor exclusivo de los productos Live, Casinelli, Universal, Aceite Sao, Puratos y Aceite Ideal. Promoviendo Desarrollo es una presentación exclusiva de M&L Distribuidora. Porque Nuestros Sueños Comienzan a Consolidarse es el eslogan de este año del Estudio Jurídico Morey Riva y Asociados y en ese contexto el pasado 9 de febrero conmemoraron el sexto aniversario y lo más importante inauguraron su nuevo local que se ubica en la cuadra 12 de la avenida Circunvalación en Tarapoto. En ese día especial hubo una significativa pero sencilla ceremonia con invitados especiales, familiares y sobre todo con personas muy allegadas, como es el caso del alcalde de Tarapoto, Teddy del Águila, quien apadrinó la actividad. Yo formo parte de este círculo realmente honroso de tus amistades y saber que tus logros seguramente serán también los nuestros, cuanto quisiera que todos tengamos el mismo éxito que tú tienes en este momento. Vamos trabajando, el padre lo dijo, no hay mejor tesoro que servir a la gente, esa sabiduría que nos da Dios siempre va a ser bienvenido para poder darle, en tu caso, a tus trabajadores y a tu gente, en mi caso, al pueblo. La bendición en el caso de saber que realmente ahora sí tenemos un estudio como para poder entregarle las mejores atenciones a tus clientes y saber que, bueno, me han dado este espacio y a mí me encanta comunicar y realmente las felicitaciones de casa por pedirle a todos los éxitos. Gracias. Hubo también el momento litúrgico a cargo del padre de la Iglesia Divino Niño Jesús, quien luego del acto protocolar religioso procedió con la bendición del nuevo local. Continuando luego con el tradicional rompimiento de la botella de champán. Procediendo con la develación del letrero del estudio jurídico. Luis Felipe Morey Riva mostró su satisfacción, no solo por el sexto aniversario, sino porque a partir de la fecha atenderán a sus clientes en su propio local. El eslogan de este año es porque nuestros sueños empiezan a consolidarse y precisamente como todo emprendedor necesitamos consolidar, avanzar y es que hemos logrado ya nuestro local propio para dar y mejorar los servicios a la población, a los que consideren necesarios los servicios jurídicos y la gente que viene trabajando con nosotros, que son empresas internacionales, inclusive somos abogados para todo el Perú, de algunas financieras del extranjero y otros clientes que tenemos como estudio jurídico. Nos dice que la clave del éxito es el trabajo y más trabajo y además actuar de buena fe. Trabajo, trabajo y más trabajo y sobre todo la actuación de buena fe. Siempre actúa de buena fe y todo se constituirá en bendición sobre todas las cosas. Como visionario y emprendedor, lo que se viene es seguir mejorando la atención al usuario, además de la expansión. Mejorar los servicios, que es el principal, en estos momentos el principal objetivo por sobre todas las cosas, mejorar el servicio y luego ir expandiéndonos. Ya nuestras oficinas brindan servicios, inclusive a instituciones públicas a nivel nacional. Sin embargo, necesitamos ir expandiéndonos con oficinas propias en distintos lugares del país. Pero empezamos primero de la selva. Eso es nuestro primer peldaño que tenemos que ir para ir creciendo a nivel de país. El estudio jurídico Morey Riva y Asociados cuenta con un selecto grupo de colaboradores comprometidos con la empresa y su profesión. Son gente que viene trabajando hace tiempo y son gente definitivamente comprometida con la profesión porque no se puede concebir un abogado que no esté apasionado de su profesión. Y es así que estos jóvenes, muchos de ellos recientemente egresados de las universidades de la región, tienen sueños, sueños que se están confiando en nuestro estudio para seguir creciendo definitivamente. Es una oportunidad muy grande que el doctor nos brinda, el poder nosotros estar acá como estudiantes, el poder hacer nuestras prácticas, el desenvolvernos ya como futuros profesionales, el poder ir desarrollando en el día a día ciertos trámites jurídicos que con el tiempo se nos van haciendo más fáciles. Es una oportunidad muy grande para nosotros. ¿Cómo estás trabajando acá? Ya llevo un año y medio trabajando acá para el doctor y sinceramente el clima laboral que nos ofrece, que nos brinda como un jefe, es un clima laboral muy bueno. Yo comencé acá realizando mis prácticas profesionales y bueno, desde el momento que empecé a hacer mis prácticas me fui quedando, porque vi una oportunidad no solamente de trabajo, sino una oportunidad de aprender y seguir desarrollando ciertos conocimientos en el campo del derecho. ¿Qué tal el clima laboral aquí? ¿Cómo se van? ¿Cómo se tratan entre compañeros? Claro, el clima laboral muy bien, sobre todo en el trabajo que desarrollamos, siempre hay plena coordinación, obviamente con la gerencia, en este caso con el doctor Luis Felipe Morey y vamos desarrollando y atendiendo a los clientes de la menor manera. Es un trabajo ya personalizado con los clientes que nos brindan la confianza. Felicitaciones al estudio jurídico Morey Riva y asociados y sobre todo a este joven profesional sanmartinense. Que vengan muchos éxitos más. Simplemente agradecer a la vida, agradecer a Dios y sobre todo agradecer a las personas que confían en nuestros servicios por sobre todas las cosas y nuestro compromiso de seguir defendiendo las causas justas. Promoviendo Desarrollo fue una presentación exclusiva de MIL Distribuidor, distribuidor exclusivo de los productos Live, Casinelli, Universal, Aceite Sao, Puratos y Aceite Ideal.